Voy a encontrar en el sitio La Bravo 5. De manera estrepitosa, dos personas que se encontraban en el interior de una estructura con fines comerciales resultaron lesionadas tras el colapso total del techo de la edificación de vieja data, por lo que hasta ahora se presume sería consecuencia de la defragación súbita de un cilindro de helio. En el sitio una tercera persona presentó una crisis nerviosa, ante lo que los socorristas brindaron el apoyo psicológico necesario. Además, un felino resultó alcanzado por los escombros presentes en la escena, ocurrida en la calle 16 entre carreras 3 y 4 de La Ermita. Simultáneamente, funcionarios de rescate evaluaron desde el interior de lo que quedó de la estructura de construcción centenaria a fin de mitigar riesgos y procedieron con el retiro de escombros y los cilindros presentes en el sitio. Es de acotar que las investigaciones sobre las causas de lo ocurrido quedan a cargo del ente correspondiente. ¡Gracias!